Si esta pandemia sirvió para que muchos de los que estamos acá, hoy estemos más firmes que nunca en el Señor Jesucristo, Dios la ha utilizado para nuestro bien. Y finalmente, si vemos con ojos espirituales, podemos ponernos alegres, porque hay mucha gente que a través de esta pandemia conoció a Cristo. Se ha acercado a Cristo. No es como quisiéramos probablemente, eso es verdad, pero el que quiere está y permanece conectado a la fuente de donde va a recibir bendición y vida eterna, que es su comunidad de fe, su iglesia, la palabra de Dios, la oración. Todas las herramientas que Dios dejó a nuestra disposición.